20 minutos nos separan de las 9 de la mañana, no estás escuchando nada que decir por acá por Radio Capital FM 91.3 hasta las 10 de la mañana, te vamos a seguir acompañando por acá por Radio Capital. Llegó el momento de hablar con un periodista muy reconocido, profesor de narrativas digitales, lo podés encontrar en Destape, lo podés encontrar en Dudo de Omar, y esta semana dio mucho que hablar, la verdad, lo tenemos del otro lado al periodista Javier Romero, o como le decimos todos, el profe Romero. Profesor, muy buenos días, Marco Fleming te saluda, bienvenido a Nada que decir. ¿Qué tal, cómo estás? Todo bien, profe. Muy bien, che, más bueno. Che, bueno, contanos un poco, vos viralizaste esta imagen de Viale Jr. y Babi Echecopal diciendo estas atrocidades en Radio Rivadavia? Bueno, pues es que a partir de estar en las redes, digamos, contando un poco lo que va pasando, vas estableciendo una especie de lo que algunos llaman comunidades de fans, ¿viste? Claro. O sea, comunidad de gente, colectivo, que está, digamos, que te acompaña, con la cual vas hablando, y alguien que estaba escuchando, y yo no lo estaba escuchando, al mismo tiempo la radio, al mismo tiempo que sale al aire, sale al aire vía YouTube. Sí. Y me dice, no sabés, recién se pusieron a hablar de eso, bueno, que se viralizó sobre la red apagando periodistas. Entonces, bueno, les pedí, dije, la graga no lo estaba viendo, me dice, bueno, yo lo copio, lo estoy viendo, está en YouTube, te lo grabo y te lo paso. Entonces, me lo pasó, yo lo difundí, efectivamente, donde Johnny Viale, David Checopar y otro periodista hablan sobre que supuestamente la red da compra paquetes de periodistas. Terrible. Pero bueno, eso fue, también fue uno de los temas que más circuló, aparte justo en el día del periodista, digamos, que pase eso, ¿no? Sí, sí, sí. El 7 de junio fue muy especial, ¿no? Yo creo que la duda más fuerte que queda en la gente y en la audiencia es si realmente eso está armado y ellos dejaron los micrófonos abiertos a propósito porque se los voy a hablar con una aliviandad. O sea, Babi dijo igual al aire como que él pone firma en todo lo que dijo, pero llegó a decirle, yo por un millón de dólares pongo la cabeza de mi hija ahí, digo, y el otro diciendo, bueno, yo lo mato a usted, lo mato a mi vieja, no sé hasta qué punto los tipos no lo hacen a propósito como una opereta, como un apriete, ¿vos qué opinás? Sí, puede ser, viniendo de ellos no hay que descartar nada nunca. La verdad que, además, en el momento de más calor de las internas, siempre cuando faltan pocos días para las internas suele pasar esto, digamos, suelen calentarse las diferencias políticas, etc. Y la verdad es que claramente son simpatizantes de Macri, que están en contra de la RETA, con lo cual decir algo para perjudicar a la RETA o para perjudicar a los periodistas que apoyan a la RETA también puede ser una operación de ellos, ¿no? Yo no lo descarto, no descarto nada de eso. Lo cierto es que lo dicen, es verdad también que todas y todos sabemos que hay una pauta muy importante en parte del gobierno de la RETA y sabemos el grado también de... Ahora, cuando lo vemos a la RETA por ahí o escuchando una información de la Ciudad de Buenos Aires queda bastante claro la poca respuesta que le hacen, etc., ¿no? Muchos periodistas. Y bueno, eso es que puede pasar desapercibido lejos de las elecciones, cuando ya las elecciones empieza todo mucho más picante. De hecho, hubo un debate, una discusión esta semana en la Nación Más entre la RETA, entre la RETA no, entre Majul, Johnny Vial, etc., a propósito del tema de la RETA, Schiaretti, todo este conflicto, y se notaba quién está de un lado y del otro, ¿no? Porque el canal es de Macri y sus amigos, pero bueno, los periodistas trabajan en otros medios, de hecho ahí estaban en Rivadavia, etc., manejan también pautas, etc., y también hay divisiones entre ellos, entre lo que piensan unos y otros, y bueno, y me parece que eso queda un poco al descubierto. Son momentos muy interesantes para saber qué es lo que en realidad piensa cada uno de ellos, ¿no? Totalmente. A mí lo que me sorprende es que lo hablen con total liviandad, y por ejemplo, ¿te acordás cuando hace, no sé, menos de un mes, se filtraron los videos de Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo Boleri tomando un café a la vuelta de una manifestación en San Telmo, y no apareció por ningún lado eso, digo. Solamente en Twitter lo pudimos ver. Sí, afortunadamente lo que hay tenemos eso a disposición, que son las redes, algo muy interesante eso que nos está pasando. Es la ventaja de tener las redes sociales de comunicación, que lo que hacen es fortalecer mucho los medios populares, los medios más chicos, porque podemos acceder a más cantidad de información y la verdad es que después la gente va eligiendo, va sabiendo quién les cuenta la verdad y quién no, quién defiende sus intereses y quién no. Pero es verdad que la irrupción de las redes lo que hace es también la posibilidad de que circule información, pero de otra manera es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Javier, Carlos Martín te habla. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sabemos que sos un tipo que tiene mucha data, y bueno, yo quería preguntarte si es posible un acercamiento, si ya se dio, se va a dar, o si tenés alguna información, en el caso de Schiaretti con Burlando. ¿Taría buena, no? ¿Taría buena? Lo que pasa es que a mí me parece que todo este escándalo que hay alrededor de Schiaretti me parece que es una operación muy inteligente, aparte del schiarettismo, aparte de Schiaretti, que lo que no es otra cosa que dejarlo bien parado frente a las elecciones que hay en Córdoba, el domingo que viene, porque la verdad es que es todo ganancia para él, porque da la sensación de que es un fracaso, que no pueda entrar a puntos por el cambio, parece que no va a poder entrar, porque ya jugó Macri también, y ahí eso desbalanceó todo, porque Macri prescindente, una pelea entre la red y Burlando, es una cosa, pero si Macri juega para un lado, desequilibra, me parece que lo que hizo fue jugar ahí Macri, y la verdad es que es todo ganancia para Schiaretti, porque vos, fíjate que él va, él supuestamente viene del peronismo, va en una lista del peronismo que viene de ganar, y su principal competidor es de puntos por el cambio, ahora resulta que los principales dirigentes de puntos por el cambio tironean para llevarse Schiaretti, o sea, lo valoran, bueno, eso lo que hace es desdibujar a los candidatos de puntos por el cambio de Córdoba, y fortalece el espacio de Schiaretti, porque también los que iban a votar a Juntos por el cambio, dicen, sí, pero Schiaretti, mirá, es un tipo muy querido, que representa las ideas de Juntos por el cambio, digamos, directamente votemos la lista de Schiaretti, así que me parece que es una ganancia Schiaretti, porque yo no lo veo como candidato, realmente como candidato a presidente de la Nación, no lo veo, no creo que tenga ninguna posibilidad, fuera de Juntos por el cambio, de hacer nada así potente, o sea, puede presentarse como candidato, sacar al 2, 3%, no va a tener mucho más que eso, y creo que es bastante razonable si está hablando con Burlando, porque Burlando tiene una cantidad de votos nada despreciable en la provincia de Buenos Aires y no tiene partido, no pudo cerrar con Milén y con Juntos por el cambio, con lo cual estará ahí ofreciéndose algún otro, o tratando de trabar el acuerdo con algún otro candidato, no puede ser eso, no me extrañaría. Javier, ¿qué opinás esto de los 3 tercios y ahora los 4 cuartos? ¿Cuál serían los 4 cuartos? Y por un lado, el radicalismo con Larreta, por otro lado, Milley, por otro lado, Patricia Bullrich, y el Frente de Todos. No creo que se rompa junto con el cambio, no le conviene romperse, así que no creo que se rompa, porque si fuera así, facilitaría el triunfo del Frente de Todos. Pero le daría chances a la UCR encabezar, al menos la provincia de Buenos Aires. ¿Qué la UCR encabezar la provincia de Buenos Aires? Seguramente. ¿Con quién? ¿Con Manes? Posiblemente con Manes o con Maxi Abad. Sí, pero no tendría mucho. Maxi Abad, no sé. No, Maxi Abad... Yo creo que sería una explosión, una implosión sería en este caso, si rompen. no les conviene, con lo cual no creo que lo hagan. No tienen ningún tipo de chance. Y además, ahí sí, que quedan terceros y cuartos. Ahí Milay le afana el segundo lugar, no me parece. Yo no creo que se arriesguen a tanto, porque frente a los tres tercios se divide una de las fuerzas, bueno, esa va a quedar afuera. No le conviene a ninguna de las fuerzas hoy una división así que me parece difícil que lo hagan. Es cierto que están tensionando al tope, pero la verdad es que no, a ver, no lo digo por... no lo digo tanto por zorro como por viejo, digamos. Generalmente, cuando faltan días para las elecciones da esa sensación de ruptura. Bueno, en el frente de todos también hay un debate muy, pero muy potente. Incluso se llevó a hablar de que si Massa no era candidato a nada, el frente de Renato se podía ir. Todo eso me parece que tiene que ver con las declaraciones previas a la negociación final de listas, etc. Pero no creo que la sangre llegue al río. O sea, no creo que rompan. Sería una sorpresa realmente. Me sorprendería en serio que finalmente el radicalismo rompa. No lo veo tan audaz últimamente el radicalismo. Lo veo como que, bueno, como que se va conformando, ¿viste? Todo el tiempo se rompió. Fíjate que esta jugada de la reta dejaba fuera el radicalismo. Era la reta Schiaretti y de las más radicales. Claro. Que le ponen los gobernadores y intendentes todos, jugar todo, no le quedaba nada y no decían nada, ¿no? Se la comía. Así que no sé, no les veo esa audacia para poder hacer algo semejante. Profe, ¿cómo andás? Valentín Cueto te habla. ¿Sabés qué? Vos sos un especialista en todo el tema de redes sociales, fake news, etcétera, y en ese sentido yo te quería preguntar, bueno, ¿qué rol van a jugar justamente las redes sociales y las fake news en estas elecciones, teniendo en cuenta que en toda la región y bueno, ya hace un par de elecciones que se viene viendo un uso muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre el caso de Bolsonaro en la campaña de Abad Dávila, bueno, toda la segmentación que hizo a partir de WhatsApp para llegar a distintos públicos y bueno, llenar de fake news toda la sociedad brasileña. Bueno, ¿qué efecto va a tener acá? ¿Se puede llegar a replicar? ¿Ves a Milei bastante cercano en ese sentido? Sí, sí, yo estoy convencido que sí, que va a pasar eso, va a ser tremendo, va a ser una campaña más sucia, que recordemos, van a decir cualquier cosa, van a inventar cualquier cosa, hay muchas posibilidades también ahora con la inteligencia artificial de hacer decir cosas o trucar fotos, videos, bueno, eso que funcionó mucho efectivamente, tal como decís, en la campaña de Bolsonaro, eso es lo que hicieron y a partir de ahí se generó todo un debate que incluso hizo cambiar los algoritmos los algoritmos que manejan las principales redes como Facebook, Google, etcétera, tuvieron que cambiarlas precisamente por la campaña sucia que se hizo sobre todo en Brasil pero también en Estados Unidos, también en España y también en Inglaterra, siempre ligado a grupos de ultraderecha, muy bien financiados, por cierto. Hace un mes hubo seis empresas de las más importantes de los Estados Unidos de Brasil fueron procesadas por haber pagado campañas de mentiras en fake news en las redes. Yo creo que va a pasar lo mismo acá, yo creo que lo que viene es eso, yo creo que no hay escrúpulo para hacer cualquier cosa, no veo escrúpulo ni en la gente que está junto por el cambio, o Burrich, etcétera, de cabeza, ni en la gente de Milley y creo que lo que viene es eso, va a venir una campaña mía, hay que prestarle mucha atención a lo que pasa, están muy atentos porque es lo que viene. Están circulando, acá hay una característica distinta que en otros lados, en la Argentina, porque la verdad que hay un rol en la formación, en la creación de fake news hay un rol muy fuerte en los grandes medios, cosa que no pasa en otros lados, en otros lados usan, inventan medios y los hacen circular y después con cuentas falsas los hacen viralizar, pero acá en la Argentina la gran diferencia es que el gran creador de fake news se llama Clarín acá. Entonces, lo que hacen es crean una historia y después la hacen circular y después, bueno, después es tarde para aclarar los temas, después ya pasó. Así que hay que estar muy detentos. Por otro lado, bueno, también más allá de la fake news se ve que la derecha a nivel regional y te diría que también a nivel europeo tiene elaborado un discurso que es bastante claro, a uno no le puede gustar, en mi caso por lo menos no me gusta, pero bueno, pero sí se ve que tiene un discurso elaborado, no sé, se me ocurre ahora por ejemplo lo que fue la campaña de Ayuso de, si no me equivoco, del 21 cuando hablaba de comunismo libertad, que después se extrapoló acá y lo trajo Patricia Bullrich también, entonces hay una articulación y hay una elaboración de un discurso que por lo menos es bastante claro para la segmentación que están buscando desde la derecha. Ahora, del lado digamos del campo nacional y popular etcétera como se lo conoce o del campo más progresista no hay una no hay un destino cierto en cuanto al discurso ¿no es cierto? Habría que ver de qué manera se puede elaborar eso ¿no? Sí, a ver, dos temas efectivamente hay un discurso que por otro lado está muy bien estudiado yo busco el origen de cómo digamos qué es lo que pasó en las redes ese cambio tan profundo que tuvo y la irrupción de la ultraderecha puede ver ahí la manipulación de parte de grandes laboratorios psicológicos sociológicos etcétera que aprovecharon la potencia y la la irrupción la invasión a la privacidad que significaron las redes sociales y todo lo que pasa ahí el conocimiento que genera que todo que hagamos pensemos digamos sea público eso permite junto con las herramientas de de Big Data que es la la facilidad de procesar grandes volúmenes de datos eso se conoció como el caso de Cambridge Analytic que era digamos eso Cambridge Analytic es una una empresa que vendía datos privados de millones de personas a partir del análisis de lo que decían y hacían en las redes sociales y de mensajería eso bueno fue llevado a juicio en Facebook tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña por haber como en la Unión Europea por haber permitido todos esos datos privados que permitieron en manos en manos de gente siniestra la capacidad de poder manipular nuestras emociones eso es lo que lo que pasó lo que explican los cientistas sociales que fue lo que pasó lo que está pasando si además también lo tuvieron que explicar ellos mismos hasta un tribunal o no me acuerdo si era el tribunal o el congreso de Inglaterra claro claro efectivamente esto no es una estamos hablando de una suposición estamos hablando de lo que pasó de los hechos o sea ahí Facebook le permitió ingresar a todo lo que nosotros decíamos escribíamos en las redes sociales supuestamente a un científico para hacer un trabajo científico eso eso le permitió en principio un científico pero después a una organización se supo que era como una puerta entrada a una a una empresa donde estaba un tal Steve Bannon un ideólogo de la ultraderecha un hombre del que se nutrió Bolsonaro Trump que estuvo trabajando también por acá etcétera claro y le dio los datos y dijo bueno acá están los miedos de la sociedad acá están los deseos ocultos de la sociedad y yo bueno hay que trabajar para manipularlos bueno y lo que hicieron es crear laboratorio digamos manipulando determinadas determinados sentidos nuestros que todos tenemos miedos emociones nos gustan cosas odiamos otras y manipulando eso consiguen también resultados electorales así que bueno ese es el debate que nos debemos esa es la primera parte de la pregunta la segunda parte me decías que hacemos nosotros bueno nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacemos siempre escuchar a la sociedad y que hemos hecho siempre los espacios populares y después a partir de ahí ir creando las políticas para mejorar la vida de nuestro pueblo yo tengo la una perspectiva que es nosotros no tenemos que hacer digamos no tenemos que hacer fake news no tenemos que manipular no tenemos nada de eso tenemos que hacer nosotros nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo político y social como lo hemos hecho siempre aprovechando las herramientas tecnológicas claro pero pero no manipulando ni haciendo ni con bots ni con trolls ni nada de eso a mi lo que me llama la atención por ejemplo es el asesor este de mi ley que dijo públicamente en Infobae que ellos acompañan más o menos con una cantidad de 50.000 cuentas entonces digo ahí te cierra otra estrategia porque bueno el candidato va al canal de televisión esas 50.000 cuentas acompañan tuiteando al momento en el que tipo está hablando en vivo entonces por supuesto que sos tendencia en twitter y el poder de influencia está no manipulado pero si está construido muy instrumentalmente claro muy artificial puede ser artificialmente yo creo que esas 50.000 sobre todo deben ser trolls bots debe tener una minoría intensa que lo acompañe eso es cierto puede ser que acompañe sus ideas pero yo creo que ahí ¿con qué se contrapone? y bueno con la organización popular las organizaciones populares no necesitan comprar granjas de bots de trolls para intervenir artificialmente en una discusión en una conversación nosotros tenemos voz, palabra propia organización hay miles y miles y miles de compañeros y compañeras en las organizaciones bueno hay que digamos lo primero es tener esta conversación que estamos teniendo nosotros acá en la radio en Radio Capital eso lo tenemos que llevar al resto de los compañeros y compañeras y después tenemos que organizarnos para acompañar nuestras ideas nuestros candidatos cuando hay un debate también interviendo en las redes totalmente mirá si no vamos a poder nosotros juntar 50.000 compañeros y compañeras escribiendo en las redes en un momento determinado para apoyar a nuestros candidatos por supuesto que sí claro que sí los tenemos nos sobra eso y además otra cosa no necesitamos ni voz ni todos ni nada tenemos palabra propia todos sabemos por qué apoyamos lo que apoyamos por qué queremos lo que queremos y por qué no queremos lo que no queremos el tema es organizarnos es un desafío nos cuesta pero me parece que es el camino estamos hablando con el profesor Javier Romero que es un capo un maestro te dicen acá va a pilotar en las redes Javier yo quería preguntarte algo en relación a esto que venís hablando y casi casi llegamos al punto de que lo ibas a decir vos solo pero a ver si yo te ayudo y estás de acuerdo conmigo es muy importante en lo que es el marco de la militancia la atención a los compañeros por parte de los funcionarios y algo que se perdió a través de las redes y todo esto que es muy común es muy común la comunicación a través del WhatsApp y las redes pero falta la mirada esa mirada que cuando vos te parás adelante de alguien y le decís tu verdad el tipo la entiende no así con el mensaje de un WhatsApp por ejemplo ¿qué me podés decir de eso? no, a mí me parece que yo entiendo a dónde vas pero la verdad es que las redes son herramientas ¿viste? como otras no las podemos negar ¿viste? o sea efectivamente nos guste o no nos guste esta revolución que está dando tecnológica y de comunicación etcétera estos nuevos dispositivos vinieron y van a cambiar todo lo que hasta ahora conocimos nos tiene un poco absortos sorprendidos porque es muy veloz este cambio vos imaginate que estamos asistiendo bueno ustedes están en un grupo donde también hay diarios diarios en papel etcétera pero estamos asistiendo a la muerte de los diarios en papel la imprenta existe del año 1400 eso permitió la democratización de la información de la cultura el conocimiento mirá la cantidad de siglos que pasaron para que haya un cambio de eso vino la radio vino la televisión a principios del siglo pasado y ahora llegaron las redes y el cambio que está habiendo en las redes es un cambio que de 10 años a esta parte lo que antes tardaba 100 años ahora tarda un año en cambiar no llegamos a entenderlo a analizarlo a poder evitarlo nos cuesta mucho es muy veloz es muy violento lo que está pasando pero la verdad es que la mayoría de nosotros y nosotras lo primero que hacemos cuando nos levantamos en la mañana es agarrar el teléfono y mirar las redes y lo último que hacemos en el día es lo mismo cada vez estamos más más relacionados con eso entonces hay que hay que entenderlo y bueno y hay que pensar como como intervenimos con estas herramientas para lo que nosotros queremos hacer porque si bien nos quita la posibilidad digamos no nos quita la posibilidad también tenemos que mirar a los ojos a nuestro compañero y compañera pero además podemos contarles otras cosas podemos pasarle otra información podemos estar en contacto aunque no podamos estar en contacto físicamente por razones de distancia veamos el lado bueno de eso a ver como lo utilizamos y como transmitimos también nuestras emociones a través a través de la palabra etcétera bueno hay que adaptarse hay que adaptarse es difícil por el momento uno se cierra porque como lo desconoce lo primero que hace es cerrarse esconderse pero la verdad es que es que llevó y rumpió y rumpió con fuerza hay gente que se adapta mucho más rápido que nosotras es nosotros no se me da el día a ustedes pero los más pibes es lo más natural del mundo me parece rarísimo te dije que no exista más el día de papel pero bueno tampoco la televisión tal y como la entendemos los pibes y pibas cada vez ven menos televisión están todos los días con el teléfono bueno hay que entender ese fenómeno nos gusta o no nos guste llegó y si no nos gusta bueno tenemos que hacer algo para cambiarlo pero no parece fácil lo importante de ponerlo en debate y en discusión porque vos mismo lo dijiste las generaciones nuevas lo tienen como algo natural algo que es propio de su día a día pero no porque sea algo natural que como es parte de la sociedad no es natural claramente a veces no se pone en valor la discusión de lo que eso puede llegar a generar porque podés consumir información legítima verdadera pero también podés consumir información falsa constantemente entonces tu criterio de sentido va siendo un poco distorsionado también es muy difícil si esos son los debates que tenemos pero bueno hay que tenerlo bienvenido al debate lamentablemente está muy contaminada la 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 conversación con todo esto que decís con la operación de los malos y adentro pero bueno hay que pensar y repensar hay que pensar estrategias lo que no podemos negarlo lo que no podemos cerrar los ojos frente a lo que está sucediendo tenemos que mirarlo observarlo tratar de intervenir quienes no nos gustan las cosas como están tenemos que ver con esa responsabilidad que nos da el estar viendo algo que puede ser preocupante bueno nos da la responsabilidad de intervenir eso es lo que nos pasa bueno por algo están ustedes acá sentados alrededor del micrófono y no en otro lado y bueno y en algún momento hubo un ataque terrible en las radios más chicas estaba todo muy concentrado y aparecieron en los 90 las radios yo viví muy de cerca de eso al fin de los 80 y ya eran las radios truchas clandestinas había como un odio terrible bueno y era el lugar donde encontrábamos para poder expresarnos muchas y muchas después se naturalizó y bueno y tenemos bueno y ahora además tenemos las redes bueno me parece que hay que verlo de ese lado que por ejemplo mirá un lado positivo porque podés ver antes estaba súper concentrado la comunicación y ahora no es tan fácil de tapar no es tan fácil de manejarlo porque nada nosotros estamos hablando acá esto después salen las redes etcétera se debate se discute de otra manera ¿no? la conversación que dio origen a la charla que fue la conversación de Babi con Johnny Viale no hubiera salido en otro momento si no teníamos las redes claro entonces podemos digamos circuló porque hay redes que hacen que circule la información de otra manera y no puedan tapar eso algo que hubieran escondido no lo pudieron esconder bueno veamos ese lado también ahora profe ¿no debería avanzarse también en una legislación sobre este tema? ¿no faltó voluntad política en ese sentido en este gobierno? no vos sabés que se está debatiendo en todos lados insisto con lo de veloz esto ¿no? el cambio este es revolucionario es veloz en serio y cuesta mucho para todas y todos entender qué pasa hay que correr hay que analizarlo para eso necesitas ciencia ahí y recién están los primeros los primeros resultados de esos estudios y ya cambió todo de nuevo ya está cambiando todo de nuevo apareció mientras estábamos discutiendo eso el año pasado aparecía el metaverso ¿no? este mundo virtual que había creado Facebook que anunció dijimos bueno esto va a cambiar todo porque si Facebook dice que va a cambiar todo dice el dueño de Whatsapp de Facebook Instagram etcétera va a pasar eso y de repente nadie habla de metaverso y todos estamos hablando de inteligencia artificial y no sabemos hasta dónde va eso pero está pasando ya o sea es muy veloz lo que está pasando y con lo cual requiere mucho mucha atención nuestra ¿no? tenemos que estar viendo qué pasa y tratando de entender analizar discutir debatir esto que estamos hablando nosotros ahora se está debatiendo en todos lados se está discutiendo en todo el mundo y es un tema central porque además de todo porque es eminentemente político estamos hablando de soberanía estamos hablando de eso ni más ni menos es el escenario donde se da la disputa por el sentido en esta etapa histórica es ahí en el teléfono entonces entendamos eso o sea si no no vamos a intervenir y si no intervenimos ellos sí intervienen y después vamos a estar en un problema más grande todavía así que efectivamente es una discusión que tenemos que dar y la vamos a dar y yo creo que vamos a estar a la altura de la circunstancia del debate yo soy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho argentinos a argentino en materia de soberanía soberanía tecnológica soberanía intelectual la ley del servicio de comunicación audiovisual es una ley envidiada en todo el mundo que todo el mundo reconoce como muy seria muy a fondo un debate muy interesante en nuestro pueblo alrededor de estos temas bueno y créeme que hay hoy un debate muy grande en el campo intelectual y en el campo de los laburantes en el campo de la política y también en el campo del gobierno alrededor de estos temas por supuesto que siempre de otro lado hay intereses que están pulseando con vos nunca jugás solo no llega porque ellos están tratando de que no llegue ese debate bueno me parece que con esta charla que estamos teniendo hoy acá tratamos de ayudar a eso a que el debate se popularice sea más grande y empiece a empujar para arriba profe gracias por esta comunicación vamos a seguir charlando porque nos interesa mucho saber bueno abrazo grande estemos en contacto comunicados la verdad que tenemos que encontrarnos más encontrarnos más y y y empezar a coordinar más cosas así que bueno sería interesante que vengas acá al estudio también queda la invitación para cuando vengas a la plata si no hacemos un encuentro invitamos a la oyentada ahí y hacemos una tarde de esta me encantó hacemos una charla y conversamos ahí un poco más con más gente eso desde ya a disposición interesante la verdad me gusta la idea gracias profe un abrazo abrazo nos vemos estábamos en comunicación con Javier el profe Romero hablando un poco de política en plan